hola qué tal amigos los saluda de nuevo su amigo antonio gonzález y ahora les quiero compartir este vídeo donde instale una pequeña bomba de medio caballo una bomba centrífuga de rotoplast donde aquí les muestro las especificaciones y donde lo instale con tubería de cobre de media pulgada directamente desde la red de la toma principal que es ésta donde conecte una llave esta es la toma que viene de la red principal y donde coloque en el diámetro de succión una reducción bushing galvanizada de una pulgada a media con reducción y ahí fue donde conecte el conector de cobre de media en la reducción bushing para después instalar una tuerca unión que es lo que nos va a facilitar en un dado caso en un futuro si hay un pequeño problema o queremos darle algún mantenimiento desprender la bomba sin necesidad de cortar la tubería solamente se desprenden las dos tuercas unión esta sería la succión que viene de la red y esta es la descarga hacia arriba hacia el depósito de agua que va hacia un tinaco que está en la parte de arriba en el techo y donde aquí coloque una llave de paso para controlar a un costado está la alimentación con un poliducto del cableado eléctrico donde en un próximo vídeo les voy a mostrar cómo conectar un electro nivel en sí es algo muy simple aquí la sujeté con unos pequeños soportes para la hora de que esté vibrando no se nos mueva aquí vuelvo a repetir tanto la succión como la descarga es de una pulgada con reducción a media vamos a ver en la parte de arriba como es que conecte hacia el depósito de agua aquí me encuentro en la parte superior del techo aquí es donde está la alimentación es la línea que viene de la bomba y esta es la línea donde estoy alimentando el depósito de agua que es el tinaco en cuestión ahí como pueden observar ahí se encuentra el filtro y esta ya viene siendo la descarga del tinaco que viene siendo de cobre tubería de cobre de tres cuartos y aquí me alimenta uno de los dos baños aquí coloque una T una T de cobre de tres cuartos y esta línea es la que me alimenta un segundo baño la línea que se ve a un costado es de media tubería de cobre de media pulgada y es la línea que me va a alimentar los dos baños con agua caliente como podrán observar aquí tengo una pequeña caja un registro que es donde voy a alimentar un electro nivel aquí voy a tomar un cableado donde voy a alimentar esta pequeña bomba cuando se termine el trabajo de albañilería en un próximo video les voy a mostrar como conectar ese electro nivel o un flotador eléctrico esta es la alimentación que tengo aquí en este poliducto naranja de media y se está alimentando desde este centro de carga que se encuentra colocado en esta parte aquí es donde va a quedar la protección termomagnética para la bomba una pastilla termomagnética de 15 amperes ya es la que nos va a controlar, nos va a proteger nuestra bomba de medio caballo repito al momento de terminar los trabajos de albañilería les voy a mostrar el video donde vamos a conectar el electro nivel por lo pronto quise compartir este video donde hice esta pequeña conexión de esta bomba centrífuga y que está conectada directamente de la red si se hubiera conectado de un aljibe de una cisterna se aprovecharía el diámetro mayor pero aquí en sí la tubería es de media espero y este nuevo video este compartimento les sirva amigos los saludo a su amigo Antonio González gracias gracias